Yo en la calle y sin haber amado, no me muero. Salud. Pérez. Juan Pérez. Lo malvito puede. ¿Por qué letra quiere que empiece? El compadre, el tutti frutti, el come cuando hay, pero la gran mayoría me conoce nada más por el... ¿Pertenece a un partido que me pude? Mejor perro, joven. ¿Qué pasó? Te voy a recomendar para que consigas un buen trabajo. ¿Un trabajo? ¿Qué pasó, Belic? No queríamos que éramos amigos. Entonces, ¿qué? ¿Cómo crees que te ayudo? Es que, licenciado, mi sueño ha sido siempre tener una casita. Mira, si haces todo lo que yo te pida, yo te prometo que ese sueño se va a hacer real. ¿A cuánto está el salario mínimo? ¿Qué tal que Pérez se convierte en el ejemplo asesí para todos los pobres de este país? Yo también soy pobre y no refiero el motivo que me dieron al traidor de mi compadre. Todos somos Pérez. Todos somos Pérez. ¿Qué tal, compadre? Sí, sí, señor presidente, sí. En lugar de tratar de acabar con la pobreza, hay que acabar con los pobres. ¡Corre, abogado! ¡No guardar silencio! ¡A mi ciudad, no guardar! Causó daños materiales incalculables. Evidentemente, el acusado tenía un plan bien orquestado para chantajearnos. Ya veo que esta muerte hubo. ¿De mí? Trató de abusar sexualmente. Yo soy inocente. Para mí que todo esto es un complot... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.